Ay, tu corazoncito es preocupado, yo lo sé Te tengo una promesa Como dije Ay, tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y dadita, tú lo sé Te tengo una promesa, la tomas o la vena Yo solo espero y quiero un poquito una respuesta Lo que yo quiero es que me comas a besitos Samos amantes, me sacas un ratito a mi vez a pensarte Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos trucitos que yo quiero mostrarte Ay, déjame morderte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos, tu mamá Y llámame o te llamo, dile ahora y ahí está Aprovecha que la promoción no vienes más Samos amantes, me sacas un ratito a mi detrás de este ánimo Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Viva la mujer Y quiero ver a todos los pa' arriba, pa' arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye Orlando Franco! ¡Pأ doy en tu tierra! Y amor Seamos amantes Y me dices que lo besas Con los ojos abiertos Porque si lo cierras Te aparezco yo Te aparezco yo ¡Que viva Cocodil! ¡Hay compañeros de Aria! ¡Galian! ¡Y Junior Aria! ¡Ninja hamburguesa! ¡Ninja hamburguesa! ¡Métete en el viaje conmigo, caña! Un viaje relajado Un viaje color chaqueta Déjame morderte esa boquita Quiero mil quinientos besos tuyos Llámame o te llamo, dile ahora Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos cruquitos Que yo quiero mostrarte Seamos amantes Te sacas un ratito a mi besos Te sacas un ratito a mi besarte Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos cruquitos Y arriba, 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 arriba Ahí seamos amantes Amantes Partemos mal Pasemos la bien Y eliminemos evidencias Dicen Amantes Amantes Ahí se fue Ahí se fue ¡Ay, Ocaña! Ahora te toca a ti Seamos amantes Me llamas un ratito a mi besarte Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos cruquitos Que yo quiero mostrarte Seamos amantes Me llamas un ratito a mi besarte Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos cruquitos Que yo quiero mostrarte ¡Ay! ¡Seamos amantes! ¡Seamos amantes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vivo Caña! ¡Gracias, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Oh, merendioso!